Costa Rica era en las épocas de Yolanda Oriamono una pequeña aldea. Y nos dice cosas que en aquella época eran transgresoras. Ya tenía una lucidez bárbara sobre la situación de la mujer. Ella era una incómoda, incómoda disonancia. En ese momento una voz femenina resultaba no solo amenazadora sino realmente incómoda. Es como un profeta igual. El profeta escribe y es interpretado pero hasta muchos años después. Ciertamente que yo no vengo. Que la reconozcan a ella por lo que vale. No por lo que quieren que diga la gente y se lo quieren imaginar. Es un genio ella. Es un genio como Carmen Lira. Yo que no veo la diferencia entre un buen maicero y boscán. Ni me pierdo en la culta Europa despreciando a Calufa y Fabián. Pregunto por qué nos convoca al entorno de su oquedad. Una mujer que así de pronto... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!